Música Bienvenidos a esta nueva entrega de Santiago Rural. Hoy trataremos los siguientes temas. Mario Basang Nikish del INTA se refiere a la calidad y cantidad de agua para la hacienda. Yvang Bonacic-Cresic explica el correcto uso de las trampas para picudos del algodón. Marcelo Naval habla del sistema silvopastoril en ganadería. Norma Salazar comenta detalles de su actividad dedicada a la apicultura. Por último, Víctor Tevez de Campogallo describe su establecimiento agropecuario. En la jornada organizada por Apadram en la localidad de Malbram, el ingeniero Basang Nikish del INTA consideró la cantidad y calidad de agua que necesitan los animales vacunos. Hay un tema no menor porque normalmente uno habla de la cantidad. El productor tiene en la mente que tiene que tener bastante agua. Lo que nosotros tratamos de inculcar y tratamos de influenciar es que piense también en la calidad. La calidad es importantísima porque no es lo mismo tener un agua de lluvia, por ejemplo, donde muchas veces los productores creen que el agua de lluvia es lo mejor que hay para la ganadería. El agua de lluvia es muy importante y tiene una deficiencia en minerales. Tiempo que prácticamente no tiene minerales. Eso se puede suplementar. Cuando estamos con excesos, la cosa se complica. Y muchas veces uno dice, bueno, se utilizan aparatitos, conductímetros, pero eso son una medición proporcional a las sales totales. Yo necesito saber si el agua es salada o si el agua es amarga. Es decir, si tiene cloruro de sodio, si tiene exceso de sulfato, de magnesio. El sulfato es un enemigo mortal. No lo es el arsénico, por ejemplo. El arsénico está comprobado científicamente que no es un problema para la ganadería. Sí para la humanidad. Sí para las personas porque ahí es acumulativo y durante muchos años puede llegar a ser un gran problema. En el caso del ganado, lo que más ocasiona problemas importantes son los sulfatos. ¿Por qué? Porque no permiten fijar los nutrientes. Entonces puede comer un alimento sólido espectacular, darle una suplementación súper sofisticada, pero si yo tengo exceso de sulfatos en el agua, eso va a pasar de largo. Y eso es bastante complicado porque al productor se le va a complicar desde el punto de vista económico. El productor tiene que pensar en la sustentabilidad ambiental, pero en su sustentabilidad económica. ¿El productor para qué produce? Para ganar dinero. Es decir, y es totalmente válido. Pero si no tiene en cuenta la calidad, va a tener muchos problemas. Otro problema que podría llegar a haber y que se está estudiando y se está analizando en INTA también, es el exceso agroquímico, es el uso inapropiado, que puede llegar a poner en riesgo la calidad de la carne. Eso todavía se está estudiando, digamos, pero nosotros siempre decimos que hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Siempre, desde todo punto de vista, y ni hablar desde el punto de vista ambiental. Desde el punto de vista bacteriológico no es tan complicado, porque siempre estamos trabajando con fuentes de agua que no tienen prácticamente ese riesgo. De todas maneras, análisis químicos y bacteriológicos periódicos son imprescindibles. Hoy por hoy, con la ganadería competitiva que nosotros pretendemos que tengan los productores, los análisis químicos básicos de cationes y añones son fundamentales para que nosotros les digamos, miren, están con este exceso, no miren, están bien, no miren, tienen que suplementar porque están en déficit. Es decir, son imprescindibles hoy en día en ese aspecto. Volviendo al tema de los sulfatos, ¿cómo se da cuenta el productor que tiene problemas con su agua? ¿En la calidad que le ve o también en lo que produce la hacienda a través de las defecaciones? Claro, lo que sucede es que es muy complejo desde las defecaciones poder decir, no, es un agua con sulfatos. Es mucho más difícil en ese aspecto. La recomendación es que haga análisis químicos. No, que no obvie eso porque es una inversión espectacular, mínima, necesaria, esencial, digamos, para que se lo asesore correctamente en ese aspecto. Muchas veces dice, bueno, le provoca diarrea al animal. No, pero después se acostumbró, a las dos semanas ya no tiene más problema. Pero lo que no se da cuenta el productor es que el animal no fija los nutrientes y no gana peso como debería ganarlo. ¿Perdió dos semanas? Y perdió más, perdió más tiempo. Después de esas dos semanas perdió mucho tiempo puede perder y no se puede estar dando cuenta de que está perdiendo muchos kilos de producción. Y eso sí, y de leche ni hablar. Con tambo y con feedlot la cosa es más restrictiva todavía. Hay valores orientativos donde el agua se debe tener en cuenta junto con otros factores. El ingeniero Iván Bonazic-Cresic, también del INTA, demuestra cómo se deben utilizar las trampas para combatir el picudo del algodón. El picudo es atraído hacia las trampas de monitoreo y control por una feromona que atrae, es una feromona de agregación. Y esa feromona viene ya dispuesta en un dispenser de liberación lenta que hace que durante 15 días esa feromona se vaya liberando en forma paulatina. En el caso de la trampa Tommy, esa feromona va ubicada en una casoleta especialmente diseñada para ello. Es una casoleta donde se inserta la feromona en su parte interna. Está toda perforada, de manera tal de que los efluyos que son liberados de ese surtidor sean liberados a todo lo largo de la trampa y con una mayor concentración en la cámara de captura, que es este sector donde está el plástico transparente. La trampa consta de esta cámara donde va la feromona y la cámara de captura, que está constituida por una tapa también perforada y una base que también va toda perforada, donde existe una ranura por donde el insecto ingresa atraído por la mayor concentración de feromona. En este sector hay un plástico, un abrojo, y en ese sector va puesto el insecticida, que en este caso es un carbaril, es un insecticida que viene en polvo y que se aplica en esta parte del abrojo y por donde el insecto pasa y entra en contacto con el veneno. Se renueva cada 15 días, tanto la feromona como el insecticida. Llegado a ese plazo, se cuenta la cantidad de picudos capturados y puede servir también para la trampa para monitoreo de esta plaga, no solo para control, sino también para monitoreo. Semillas Magna le ofrece un mar de pasto en forrajeras subtropicales. Braquiarias, mulato 2, grama rots, gato en panic, alfalfas, pasturas de invierno, excelentes en pastoreo directo y producción de rollos, picado y encilaje de calidad. Solicite asesor técnico comercial en www.semillasmagna.com.ar Pensando en la calidad del producto y en un servicio con mayor eficiencia, Ancagro SRL incorporó más maquinaria y tecnología. Ancagro SRL, servicios rurales, cosecha de forrajes. Fábrica de estructuras metálicas Zuligoy, servicio de grúas y carretón para transporte. Zuligoy, con años de experiencia y tecnología de avanzada. Cooperativa Las Dos Provincias, ofrece servicio de picado fino. De todo tipo de cultivo, Las Dos Provincias, líderes en atención al productor. Zecman, división labranza, rolos trituradores y descompactadores. Zecman, especialistas en recuperación y mejoramiento de suelos. La nota que sigue a continuación es con el ingeniero forestal Marcelo Naval, que se refiere a los sistemas silvopastoriles. Básicamente estuvimos hablando de sistemas silvopastoriles. Como lo concebimos en INTA, son una forma que permite conciliar objetivos productivos, que todos los productores tienen, de incrementar y mejorar sus índices productivos. Podemos conciliarlos con la conservación de los recursos y el mantenimiento de los recursos. Hicimos mucho énfasis en aquellos elementos del ecosistema que tienen una directa relación con aspectos productivos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el aporte de la materia orgánica, que tiene un rol fundamental en el... ¿Las hojas que caen? Claro, todas las hojaras que caen, los palitos, las ramitas, toda esa basura que a veces se le dice. Eso está abonando el suelo y es la comida del gato en Pagni que le da de comer, entre otras cosas, la proteína a la carne que queremos criar. Entonces, si uno hace tratamientos que solamente tengan en mente el pasto y no consideren eso, a la larga te podés perjudicar vos mismo por hacer tratamientos que eliminen la fuente de esa materia orgánica, que son acá las leñosas. Obviamente hay que buscar un equilibrio porque no se puede conservar toda, porque en condiciones naturales, con el bosque monte sin hacerle nada, los rendimientos son muy bajos, la hacienda se pierde, hay muy baja oferta de forraje. Entonces, bueno, todas nuestras presentaciones van orientadas a buscar tratamientos de intensidad intermedia que permitan encontrar un equilibrio que balancee, sostener la mayor cantidad de estas funciones ambientales importantes con un incremento de la producción. Un sistema silopastoril es una combinación deliberada, digamos, una combinación que el productor puede hacer para, en principio, depende de las regiones en las que estés. Por ejemplo, si vos te vas a Misiones, los sistemas silopastoriles son silopastoriles de plantaciones y tienen claramente un doble propósito, que es producción de madera de pino con ganadería de bajo. En esta región la producción de madera también es importante, pero el rol más importante que tiene el monte aquí es la regulación de la adversidad climática, tanto sea conservando agua, manteniendo la pastura, dándole sombra al ganado o aportando materia orgánica que le da al suelo. Esa función es mucho más importante y el sistema silopastoril es una forma de hacer una ganadería más intensiva en la región, pero manteniendo y aprovechando estas funciones del ecosistema. Bueno, vos tenés que ver, por ejemplo, decir, bueno, tumbar las plantas grandes, tumbar las plantas o tumbar el renoval, la planificación es la forma en la que vos te asegurás que esa componente que estás tumbando tenga la posibilidad de retornar. O sea, no sea un tumbado con la mirada de erradicarlo y eliminarlo del sistema, sino tenés que planificar y tenés que saber, bueno, cuánto crece, a qué velocidad vuelve, qué controla la vuelta, cuándo lo controlo, a cuándo le vuelve a meter la máquina. Todo eso hay que tener información local, medida y meterlo dentro de un esquema de planificación. Lo mismo para la parte de árboles, lo mismo para la parte de árboles en donde también tenés que ver bien qué vas a voltear y qué vas a dejar, porque si no a la larga te perdés esa cobertura y esa sombra que deseas mantener. Son componentes que por ahí tienen plazos muy largos de respuesta, por eso es importante meter los esquemas de manejo que vos vayas a hacer dentro de un plan. Estamos hablando que por lo menos hay que tener una mirada de planificación, aunque sea somera, de 10, 15 años, ¿no? Y luego irla ajustando a medida que va avanzando. Bueno, es una frecuencia sugerida en donde uno, si uno maneja bien y entiende bien cómo están compitiendo los componentes dentro de ese sistema, puede estirar el periodo de retratamiento y no estar pasando el rolo. Hay productores que nos dicen que están pasando el rolo cada dos años. Nosotros tenemos datos que claramente es factible estirar esa frecuencia, con lo cual el tratamiento te sale muchísimo menos, amortizás en más años y el sistema responde mejor. ¿En qué categoría se podría utilizar este sistema silvopastoril? Es una excelente pregunta. El sistema silvopastoril que nosotros presentamos hoy es un sistema silvopastoril compatible con la categoría amarilla. La categoría tiene que ver con la zonificación que se dio en nuestro país para la ley de bosques. Hay tres categorías que son rojo, amarillo y verde. En el rojo no se puede hacer producción. En el verde podrías hacer producción intensiva hasta incluso desmontar. Y el amarillo que es donde está la mayor proporción de bosques del país, en nuestra provincia el 80% está en categoría amarilla, dice la ley que vos tenés que hacer un sistema sustentable. Y ahí entra muy bueno en la discusión qué es sustentable y qué no lo es. El sistema que nosotros proponemos está considerado como sustentable y compatible con el amarillo y obviamente con el verde. Entonces lo que presentamos hoy aquí es de qué forma uno evalúa y mete todos los componentes del sistema en una planificación para que sea compatible con el amarillo. En la región chaqueña, hablando ya del norte chaqueño de Argentina, hay más de 20 millones de hectáreas en categoría amarillo. Entonces ese es el ámbito en donde este tipo de sistemas tienen el desafío de compatibilizar el mantenimiento del bosque, que es lo que la ley le exige, con un incremento de la producción que lo haga rentable para los productores. La productora Norma Salazar habla sobre la actividad apícola que desarrolla en la provincia. En la parte de lo que se refiere a lo de apicultura, estoy trabajando en el campo, en los departamentos Jiménez y en el departamento Banda. Bueno, yo comencé con cinco colmenas. Comencé como un joven acompañándome a mi papá. Luego, como yo tenía mi trabajo de docente, me empezó a interesar, a gustarme como joven primero. Y bueno, hoy en la actualidad estoy con 150 colmenas produciendo. Ahora sacamos por producción aproximadamente seis tambores, cuatro tambores. Damos también la parte técnica, junto con mi compañero que es socio, porque en la apicultura yo siempre digo que hay que trabajar de a dos. Porque es un trabajo donde, sí, la abeja hace el trabajo, pero el apicultor es el que tiene que andar constantemente para mantenerla y darle el espacio y el ambiente que ella necesita. Que podría, por ejemplo, ahora en este tiempo, es el tiempo de alimentarla a la abeja. Entonces tenemos que ir llevándole la comida, sería, después regularla, después tenemos que, esos serían los pasos que se hacen. También el apicultor interviene en la curación de la abeja. Todo eso son los trabajos que el apicultor hace para mantenerla a la abeja bien y para que produzca las cantidades de miel que necesitamos. Bueno, este año, o sea, comparado con el año pasado, el año pasado ha habido una máxima producción. Este año, por las lluvias, el tiempo de floración de la planta, no hemos podido abarcar todas las floraciones, entonces ha disminuido la producción. De sacar ocho, ahora hemos sacado cuatro. Yo estoy trabajando ahora, por ejemplo, haciendo la del fraccionado y estoy distribuyendo a nivel ferias. Norma, ¿qué apoyo tienen ustedes con respecto al Ministerio de la Producción de Santiago del Este? Bueno, yo personalmente tengo el apoyo, sobre todo, de materiales inertes, o sea, de los cajones, de la parte relacionada de los equipos y la parte del marketing, sería de la folletería. Y bueno, y ahora, si Dios quiere, voy a presentar un proyecto para ver si me pueden acompañar ellos en eso. ¿Tiene problemas de leucosis en su tambo? Cotana le ofrece la solución. Llame al teléfono 03491-420-509. RitchiHerr, el sistema más eficiente y rápido para el transporte y acopio de sus granos. RitchiHerr, su producción, bien acompañada. La nobleza de un tractor, que nos acompaña desde 1954. Hoy presentamos, Tractores Zomeca, el regreso de un clásico del campo argentino. ¿Otra vez renegando? Necesitas un buen concesionario, que además de buenas máquinas, tenga un buen servicio post-venta. Ah, claro, Savione. Cuando asistimos a la muestra que organizó la Sociedad Rural del Norte Santiago en Campo Gallo, dialogamos con el productor Víctor Tevez. Nosotros estamos haciendo un poco de ganadería, que es casi nos autoabastecemos con eso, con la ganadería. Ganado mayor, digamos. Seguimos una línea que es el branco. Tenemos algo de genética. Arrancamos hace ocho años con el tema del branco. Y estamos haciendo, se venden los terneros aquí en el remate, en la Sociedad Rural. Víctor, aparte de la ganadería mayor, si se quiere, ¿qué otro tipo de ganadería se hace también? Caprina. Caprina. Tenemos un plantel de madres, de ochenta madres, ya casi definida, digamos. En la raza, digamos, ya un poco seleccionada, digamos. ¿Qué raza? Boer. Boer, boer. ¿Qué alimentación reciben estas cabras? Nosotros hacemos un manejo en un tipo silopastorio con gatumpani y le hacemos, es diario, digamos, el manejo que se hace mañana y tarde, una suplementación con maíz picado, las madres. Y después lo que recría, los chivitos, digamos, reproductores, lo que salen para venta, se lo hace a los dos meses el destete. Después de los dos meses se hace una alimentación con un balanceado. Primero es un balanceado iniciador, después se sigue con el recría, que llega a los seis meses de edad y ahí se le saca a la venta, digamos, a los machitos. ¿Con qué quilaje se venden estos chivitos? Y a los seis meses le estamos sacando unos sesenta, setenta kilos. ¿A dónde se comercializan? Eso se vende a los productores, aquí en la zona. Víctor, contanos ahora el ganado mayor, ¿cómo lo tenés? ¿Qué categorías son y qué alimentación reciben? El ganado mayor es, tenemos el manejo dentro de, son ochocientas hectáreas, trescientas hectáreas son silvopastoril, digamos, que se han sido sembrados con gatumpani y ahí tenemos potreros chicos, digamos, para hacer el manejo, digamos, con la alimentación, digamos, es todo selectivo, la otra parte es del cincuenta por ciento, digamos, el sesenta por ciento es este monte, monte nativo, digamos, el resto es cuatrocientas hectáreas más o menos se usa para hacer ganadería. Con respecto a esta ganadería, a esta hacienda Brangus, ¿qué es lo que vendés vos? Nosotros vendemos terneros. ¿De cuántos kilos? De doscientos, dos veinte, cuando los destetamos directamente, destetamos y vendemos, ahí se hace el destete, y se va comprando de poquito algunas terneras o vaquillonas, Brangus, digamos, preñadas, o a veces las terneras se compran en lotes chicos, digamos. ¿Dónde comercializas esta hacienda, estos terneros? Nosotros vendemos aquí en el remate de la sociedad rural. ¿Qué hace? Tradición ganadera. La hace tradición ganadera y se está manejando buenos, buenos, le sigo. Víctor, ¿los números de tu actividad en general? Los números para autoabastecerse un poco dan, pero nosotros hacemos otro trabajo que es de tercero, digamos. Salimos a hacer un trabajo de rolao con tractores, rolao de baja intensidad. Ese lo estamos haciendo y con eso más o menos está marchando la empresa. Entonces, ¿estás en crecimiento vos? Vamos en crecimiento, vamos de poquito, vamos creciendo de poquito. La idea es tener ganado mayor, hacer brango, hacer cría, un poco de toritos reproductores, pero vender a los pequeños productores, hacer una cabaña caprina, que es la boa. Eso lo voy a, mi idea es hacer la cabaña y hacer una cabañita de oveja, de ovina. Gracias por venir al fútbol de Campo Gallo. Llegamos al final de Santiago Rural. Gracias por acompañarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.